pero vamos a probar ya el último que es el de queso con zarzamora este es el tamal que te aseguro que todos van a querer probar y chécate queso desde un principio zarzamora desde un principio o sea que más quieres checa ese color checa la textura no inventes pero a ver lo voy a probar este está buenísimo buenísimo pero lo que sí te aseguro es que la masa o sea de lo que lo rellenes la masa la receta de la masa está buenísima y bueno amigos hasta aquí la receta del día de hoy ya saben que se pueden suscribir si aún no lo han hecho piquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y yo los veo en una receta más